con Juan Ramón Rosario que nos va a hablar de este increíble lugar el Rancho Soto ¿Cómo surge la idea de este lugar? Mira, realmente Rancho Don Soto es un sueño esta tierra de nuestros ancestros y aquí en este proyecto tenemos trabajando los 15 años la idea es que podamos convertir de Rancho Don Soto en el proyecto inmobiliario y de eventos del país más importante y uno de los más importantes de Latinoamérica a nivel de eventos por su ubicación geográfica Sí, desde que llegamos vimos que están haciendo un montaje impresionante con un salón bueno de actividades pero va a ir creciendo a un lugar de convenciones pero justo detrás de mí también está otra pasión que une al Rancho Claro que sí, mira el Rancho se trata de lo que son todos los deportes de Tremo que es lo que mueve el turismo y lo que mueve la familia lo que son los caballos de paso higüeyano como tú puedes ver en el fondo que es uno de nuestra pasión y todo lo que tiene que ver con los tipos de caballos son de las cosas que se van a desarrollar como el mountain bike el senderismo enduro buggy full wheel es decir, todo lo que es el deporte el ecoturismo es lo que nosotros podemos desarrollar en esta provincia y que esta es una plataforma de salida y de llegada de los mismos ¿Qué tiempo toma poner estos animales con esa presencia tan espectacular como lo estamos viendo en pantalla? Mira, el tema de los caballos es como todo es una pasión viene del encate que una yegua te dura preñada 11 meses después de los 11 meses para tú comienzas todo ese proceso ya a los 24 meses se trancan en jaula y se le comienza a pasar la mano a los dos años y medio que es lo ideal se comienzan a trabajar montados y ya un caballo más o menos está terminado a los 5 años o sea, son 6 años entre el primer momento hasta el final ahora un caballo te da de servicio 30 años y en su mejor momento están de los 5 a los 20 años de edad Dentro de las cosas que estás trabajando tú y con la misión del rancho evidentemente es promover el turismo dentro de la región de la provincia Monseñor Noel pero también está enlazado a un clúster turístico que tú estás encabezando para impulsar mucho más a la región Mira, así mismo es nosotros con un equipo de hombres y mujeres estamos trabajando en lo que es Segmón Clúster Ecoturístico Cultural y Deportivo de Monseñor Noel Nosotros pensamos desde aquí tener una plataforma donde podamos proyectar todo el potencial que tiene la provincia de Monseñor Noel La idea es que podamos tener la cadena completa desde el limpia bota hasta la señora que hace el dulce y el gran empresario dueño de un hotel poder darle la formación y que podamos proyectar la agenda de la provincia Nosotros hemos declarado cuatro grandes potenciales que tiene Monseñor Noel Primero su ubicación geográfica Nosotros estamos estratégicamente equiditantes de cada rincón de este país De la capital estamos a 45 kilómetros apenas a 60 kilómetros De Santiago estamos a 65 kilómetros De La Vega estamos a 30 De San Francisco de Macorí estamos a 35 Es decir estamos en el centro de la isla El segundo potencial es nuestra oferta cultural Ningún pueblo tiene Bellas Artes Plaza de la Cultura Casino del Yuna Recuérdate que aquí nace la voz del Yuna donde nace la comunicación Y cuarto nuestra nuestra producción de agua Ninguna provincia tiene la cantidad de agua que tiene la provincia de Monseñor Noel Eso es indiscutible y nuestra oferta gastronómica como se come en bonao no se come en ningún lado Entonces definitivamente por esos cuatro potenciales nosotros pensamos que estamos llamados a ser el primer destino de este país Bueno y están trabajando para que el pueblo dominicano así lo entienda Ahora si la gente quiere entrar en contacto con el Rancho Soto integrarse a una de las actividades que ustedes realizan aquí o buscar este espacio para un evento ¿Qué debe hacer? Simplemente entra a las redes sociales Rancho Don Soto RD ahí va a tener toda la información en el Google Mac pones Rancho Don Soto le va a entrar tenemos ahora el Poppy Paradise y en agosto del 2 al 4 tenemos el Wow Face el 13 de julio tenemos la cuarta competencia puntual de Paso Fino donde tenemos una exhibición de Paso Higüeyano y donde lo vamos a cerrar con Sergio Vargas realmente vamos a tener una oferta totalmente diversa para todo el mundo bueno pues muchísimas gracias por recibirnos en este lugar Enamora y ustedes sigan viendo Una Vía a la Semana mis queridos hemos llegado al final de Una Vía a la Semana desde Bonao gracias por vernos contento de que usted conectó con nosotros hoy y esperanzado porque usted el próximo domingo tampoco se lo va a perder ay y para donde vamos no sé me quiero ir como para San José de las Matas como yo pa' Fula con este calor y pap pap bye estoa claro vean otro canal de YouTube Una Vía a la Semana chau 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 chau